Si creías que Yanenba Ultra ya estaba roto, pues resulta que ahora lo romperemos aún más, pues lo llevaremos con Senkei Bench por 5, si así es, por 5. Y no solo eso, ya que le equiparemos su equipamiento especial, valga la redundancia para que su poder aumente mucho más, así que vamos a causar terror en el PvP actual. Sortearé 7500 cristales en Dragon Ball Legends con los robots DX, y para ganar estos cristales debes estar suscrito y dejar tu like, como también escribir la palabra escondida que está de color naranja cada vez que aparezca este anuncio, ya que el ganador será escogido dentro de todos los videos donde esté este anuncio y lo haré en pleno directo el 23 de noviembre. Y los demás premios estarán en mi Twitter e Instagram, solamente tienes que seguirme en ambas redes sociales y comentar en los posts que estoy dejando aquí en pantalla. Estos cristales también se harán el 23 de noviembre, así que espero que tengas suerte. Primer combate contra un equipo de androides con Yanenba Ultra de líder, así que gente, mi equipo es puro daño, literalmente es puro daño. Y pues los personajes que nos van a acompañar es este Goku que tiene Endurance, ya que bueno, es una pasilla que él tiene al estar con dos personajes de las películas y este Gogeta que me parece pues de lo más decente en los Encais Azules, así que bueno, vamos a darle. Ok, vamos a comenzar. Vale. Ok. Ok, qué buena la de eso ahí. Va, perfecto. Ok, gente, vamos bastante bien por ahora. De hecho ya nos vamos a deshacer de ese... Bueno, casi. Bueno, hagámoslo, eh. Ojo, ojo como lo hace. Ojo como lo hace, como le hagamos el Rissing, está prácticamente eliminado, eh. Prácticamente eliminado, bro. Pues GG, eh. Pues la verdad que le hizo bastante daño a Magenta, mira que es de color verde, pero le hizo bastante daño, o sea, ustedes mismos lo vieron. O sea, está bastante increíble el Yanenba. Ok, nice. Ok, ok, esto va a estar complicado de remontar, la verdad. La verdad es que sí, pero de qué puede, puede, de qué puede, puede. Mira su... Su Magenta quita bastante también. De hecho sí lo puede hacer, eh. Vale. Digo, recordemos, gente, recordemos que tenemos un personaje con Endurance, que es ese Goku. Que no muchas personas lo recuerdan, la verdad. Pero bueno, ahí lo tenemos igual. Quita bastante. Quita bastante. Quita demasiado, bro. Pero bueno. Se acabó la fiesta, pues. Ojo. Lo eliminamos. Estaría muy OP eso, eh. Porque recibimos mucho daño. Vale. Él hace la carta verde y se enoja. Yo hago mi carta verde. Y también me enojo. Tal cual. Vale, vamos con Goku, porque no quiero que me haga un Risen Rush. Así súper rápido. Va, perfecto. Vale. Ok. Ok. Estamos en Problems, eh. Ahora sí estamos en verdaderos Problems. Vale. Me mata. LOL. Vale. Ok. Ok. Y ya con esto Cell Max. Se va, bro. Se va. Tengo que cambiar igual. O sea, es delay, bro. Es delay. Ok. Ok. Lo logramos. Va. Vamos a usar este Gogeta, porque tampoco le he usado desde que salió, eh. Está full Senkai Bench, gente. Full Senkai Boost también. Así que, bueno. No debería estar tan mal, ¿sabes? Ok. Nada mal. Ok. Ok. Behold my power. Buah. Ok. Estamos en Problemas, gente. Quitamos una Esfera del Dragón. Y estaría hecho, gente. ¿Cómo ven al Janemba, eh? ¿Cómo ven al Janemba, gente? Me pareció muy brutal. Así que, bueno. Vamos con el siguiente combate. Hoy es un mal día para ser Bellito Blues, la verdad. Así que, bueno. Vamos contra este equipo de futuro. Mi intro es mejor. No es por nada, eh. Ok, no. Ok, gente. Vamos a darle. Ok. Ok. Tú haz lo que tú quieras, eh. Tal cual. Haz lo que se te antoje con ese Bellito. Lo que tú quieras, bro. Lo que tú quieras. No pasa nada, amigo. Ok. Mira, bro. En algún momento tenía que hacerlo. Así que, bueno. Ahí lo tenemos. Y el primer ulti se lo lleva este Trunks. Bellito este no lo resiste, eh. O sea, lo tengo claro. Y hoy les mucho daño. Ok. No, muy mal. Muy mal por mí. Mal. Mal hecho, mal hecho. Mal hecho por mí, gente. Mal hecho por mí. Lo malo es que no tenemos covers. Vale. No sé por qué dropea. Te sigo en esto. No tengo ni idea. Pero bueno. Ok. Special. Special. Ok. No, no lo haces. Vale. Ahora sí lo haces. Vale. Una Special ahí. Vale. Perfect Vanish. Por parte mía. Capaz. Va. Perfecto. Tenemos ahí también un poquito de Vanish. Vale. Por esta pasiva de Gogeta. Que no está nada mal, la verdad. Va. Nice. Ok. 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 Se puede venir, gente. Se puede venir, gente. Ok. Bueno. Adiós, Trunks. Es lo que es, pa. Es lo que es, pa. Adiós. Salúdame a Gohan del futuro. Ok. Vale. Recuerda que igual tenemos Endurance con este personaje aquí. Bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho, bien hecho. Ok. Tenemos problemas, eh. Pero nos recuperamos ahí el mayor único. Y le quitamos eso. Ok. Yo creo que aquí GG, ¿no? Yo creo que ya perdió, eh. O sea, soy neutro. Soy neutro, bro. O sea, no hay mucho que hacer ahí. GG. Imagínate que te dieran más cartas. Estaría muy genial eso, pero no, no pasa. Vale, nice. Y cualquiera aquí es deleteado por mi espada. Por mi espada puntiaguda. Pintiaguda. Genial. Ok. Un perfect banish. Vale. Ok. Este Goku tampoco lo hace mal, eh. Nada mal. Ok, gente. Devastador. Simplemente iré eso. Devastador. Vamos con el siguiente combate. Ok, gente. Tercer combate contra un equipo de no tengo ni idea. Capaz es un equipo... Bueno, no sé. La verdad que está muy raro. Obviamente está Yanen, Bastag o Freezer. Pero no sé quién sería. Ah, vale. Goku Black. Vale, ahora sí. Creo que es futuro Saiyan medio raro. Así que, bueno. Vamos a darle. Ok, gente. Pues vamos a darle. La verdad. Vamos a darle. Ok. Empezamos de buena manera. Hacemos unos taps. Y debería cambiar. Va, perfecto. Nada mal. Vamos con Yanenba. De una. Igual no hace un mal daño. Así que... Vamos a aprovechar eso. La verdad que no. O sea, mira. Goku Black. O sea, Goku Black socio. Goku Black, bro. De color verde. Quiero que tengan eso en mente, ¿vale? Vale. Vale. Perfecto choque. Pero lo pierdo yo. Eso me va a oler bastante, bro. Espero que este Goku lo resista, ¿eh? Yo la verdad lo espero. Yanenba no. Yanenba no es un buen defensor. Pero este Goku sí tiene víveras, ¿no? Pienso yo. Bro, es muy complicado atacarle. Es demasiado complicado atacarle a este... Bro, mira. Me eliminó. Me eliminó, bro. Porque... Me ganó el Clash. Me ganó el Clash, bro. Qué cerda es, bro. Vale, perfecto. Ok. Estamos de cartita más. No me ganó, bro. Vale. Pues eliminamos a su Go Freezer. No hay de otra, bro. O sea, es que... ¿Qué te puedo decir más, bro? Es que no hay de otra. Está eliminado, bro. Lo siento. Vale. Ok. Se hizo bastante bien ahí. Vale. Pues tocaría sacrificar a nuestro... Goku, la verdad. Vale. Más ataques aquí. Ok. Vale. Casi por acá. Vale. Vale. Le quitamos esto. Vale. He pensado que iba a cambiar algo así, bro. Pero no. Este era genial o Vanish o algo así, pero... No, no es posible. Perfecto. Vale. La remontamos. Espero que no la dé bien, eh. Sería lo último. Vale, gente. Showcase 10 de 10, gente. Este ya nemba con el extra power. Sí se nota. Así que, gente. Ya saben que me pueden dar un like y una suscripción. Y nos vemos en el siguiente video con más.